Bien pendiente con nosotros para escuchar sus comentarios, háganos sus llamadas, todo el que quiera dar información, pues este espacio está abierto, para eso estamos acá. E iniciamos, vamos nosotros a, sobre lo que dijera el presidente Medina y todo lo demás y lo que ha estado aconteciendo, tenemos las declaraciones del presidente del Colegio Médico. Real o especulación, el Colegio Médico Dominicano dice que en San Francisco hay 58 ingresados en distintas clínicas. Para el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, los datos oficiales sobre el COVID-19 no corresponden a la realidad de lo que ocurre actualmente en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Dijo que en un informe levantado por el gremio indica que hay 58 pacientes con cuadro de COVID-19 o dificultad respiratoria. Dice él, de esos 58 que tienen situaciones de dificultad respiratoria, hay 17 que están positivos y que hay 41 a los que no se le ha hecho la prueba del COVID-19. Expresó que esos pacientes son los que están ingresados en los centros privados en el municipio y que no incluye los que hayan en centros públicos de los positivos. Dijo que los indicó que hay una embarazada y 5 en cuidados intensivos. Esto es muy grave, esta denuncia. ¿Consideran ustedes los datos dados por el Colegio Médico? ¿Son confiables? Los ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública. Entonces tenemos dos situaciones presentes. Tenemos dos situaciones acá. Por un lado tenemos al Ministro de Salud Pública que da una cantidad de casos muy específicos. Entonces, del otro lado tenemos a Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, que establece que esa no es la realidad, lo que está diciendo el Ministro de Salud Pública, que San Francisco de Macorís, tiene una cantidad de casos más elevados de lo que ciertamente ellos ofrecen. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Waldo Ariel Suero dice que hicieron un levantamiento, muchachos. O sea, que no es que está dando datos al azar. Vamos a ver, quiero saber qué ustedes opinan. ¿Qué opinan, qué opinan la gente sobre estas declaraciones? ¿Son creíbles los datos arrojados por el Ministro de Salud Pública? Bueno. Mira, Carolina. Sí, Francis, sí. Está bien. Mira, Carolina. De acuerdo a lo que se dice entre las gentes, eso pone en evidencia este informe que da el Gremio Médico. Yo debo, como profesional, respetar al profesional cuando habla. El Gremio Médico está compuesto por profesionales que conviven día a día con la situación médica que se está dando en cada uno de los centros. ¿Por qué no creerle? Ahora bien, los informes que da el Ministro de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública sobre San Francisco de Macorís, ¿quién de nosotros los cree con la realidad que vivimos en San Francisco de Macorís? De esa evidencia nos sacan nosotros a hacer la conclusión de que los informes suministrados por el Ministerio de Salud Pública están por lo menos tres días atrasados a lo que dicen las estadísticas, de acuerdo a los parámetros estadísticos y de acuerdo también a los resultados de este informe del Colegio Médico Dominicano. Una manera de manejo estadístico gubernamental que ellos con sus profesionales, con sus consejeros, pudieran estar en lo cierto. Pero particularmente creíble, hay una gran diferencia. Por eso ayer esa pregunta se hizo y la mayoría de las personas que interactuaron a través del WhatsApp decían no creer en el informe del Ministerio de Salud Pública. Pero ellos tendrán sus razones y también sus protocolos y sus parámetros para dar estos informes. La estadística se basa del protocolo, de los síntomas, de los análisis. Entonces, puede ser que la asociación médica, que el Colegio Médico Dominicano tenga otros parámetros, que el Ministerio de Salud Pública tenga otros. Sí, puede ser. Entonces, esto establece la diferencia. Bien. Amado. Sí, bueno, estaba escuchándolas ustedes. Yo pienso que lo que debemos nosotros como medio básicamente es tratar de ver las informaciones. Sería bueno contactar las autoridades sanitarias y, por otro lado, contactar al Colegio Médico Dominicano, que quien da la información en el sentido de poder establecer las opiniones de cada quien o de las opiniones de cada quien, poder establecer una conclusión propia. Porque también hay un tema que nosotros debemos resaltar acá. Y es que idiosincráticamente la República Dominicana es una sociedad que no cree 100% en sus autoridades, aunque le digan la verdad. Entonces, eso hay que manejarlo. Hay que tomarlo en cuenta también. Exactamente. O sea, yo lo que le pido es que vamos a ver si lo ponemos en contexto a Federico Garabó, que es la voz más autorizada aquí desde el punto de vista del Estado, y llamemos a Marcos Bonilla, que es la voz más autorizada desde el punto de vista del Colegio Médico, con la finalidad de ver qué matices de su discurso uno puede sacar en claro para determinar si es verdad o no. Recuérdense que hacerse eco de una información de ese tipo, lo que pudiera provocar es una alarma, una alarma que nosotros no estamos en intención. En ganas. No, exactamente. Entonces, es bueno poner la cosa en el tapete, ¿no? Tenemos una llamadita en el canal, luego podríamos seguir con Geryan y Francis, si les parece, muchachos. Ok. Buenos días. Buenos días, buenos días, mis chicos, ¿todos están bien? ¿Todos están bien? Sí. Este, oye, yo sinceramente quiero decirles que los que no tenemos tarjeta y vivamos, entre comillas, en sitios de clase media, o sea que no, aparentemente no tienen necesidades. Entonces, nos fuñimos. También quiero decirles a Julio que 800 y pico más 600, ¿cuánto le suma? ¿Entiendes? Yo creo como que están muy bien las medidas, pero también ellos pensaron en los numeritos para el 10 de octubre, lamentablemente. Muchísimas gracias. No sé cómo que hay gente que está pensando en política en esta situación. Miren, con relación a los números, yo estoy totalmente de acuerdo con Julio. Creo que las autoridades de salud pública lo que están es dos días. Yo considero que tres, considero que dos días atrasados con la información, porque ayer pudimos ver que el ministro anunciaba la muerte de cuatro personas en la provincia de Duarte. Todos son en San Francisco de Macorís, que él debió ser más específico. Y entonces, esas personas murieron antes de ayer. Entonces, él lo dio, creo que antes de ayer, y entonces lo dio ayer. Significa que está uno o dos días atrasada la información. Y por eso vemos que aquí ya la gente, por ejemplo, han fallecido y dos días después es que recibimos la información a nivel nacional. Y ahí es donde nosotros entendemos. Ahora bien, es importante decirle a la población a propósito de lo que decía Amado de manera muy atinada. Recuérdese que cuando en China estaba pasando esto, se decía también que no era esa la cantidad, sino que iban cientos de miles de infectados. Incluso esa información se decía que la habían publicado periódicos de allá mismo de China. Y se decía eso, de que eran cientos de miles los infectados en China. Bueno, pues se ha determinado, según las informaciones, que no, que en China ni siquiera todavía han llegado a los 100.000 infectados. Y que se ha frenado el auge, o sea, el crecimiento de este virus, la expansión dentro de ese país. Y por tanto, es bueno llamar a la población a la calma. A la calma, que no se lleven de todo lo que se diga. Porque a veces, a veces, hay informaciones que se crean con la intención de hacer daño. A veces se crean con la intención, no estoy diciendo que esto sea el colegio médico. Pero a veces se crean informaciones con la intención de crear situaciones, de confrontaciones dentro de un momento. Si decirle a las autoridades de salud pública que tienen que informar a tiempo, tienen que informar a tiempo. Y específicamente en la provincia de Duarte que están callados. Hay que decirle a las autoridades, que le digan a la gente dónde ir, a dónde debe dirigirse. Por ejemplo, yo que estoy aquí en mi casa y me siento los síntomas del coronavirus, por ejemplo. A dónde debo dirigirme, si me voy a un centro clínico privado, o si me voy directamente al hospital, o si me voy directamente a Guayo, o si me voy directamente a Pimentel, a dónde me voy. Eso es lo que la gente quiere saber. Y es importante que las autoridades de salud pública se lo digan a la gente. Bien, Francis, ¿qué te parece todo esto? Bueno, yo no sé hasta qué punto la comunicación estatal en momentos de crisis puede ser tan manipulada. Porque hay un ingrediente de todo. Debe ser prudente, debe ser certero. Y debe buscar la manera de llevar a la calma. Pero para combatir este mal y no pasar lo que está pasando en Italia y España, por no ponerle la atención debida y la gente no creer en la información. Estamos presenciando lo que se está presenciando allá. Entonces, cuando tenemos una comunicación estatal que está siendo manejada, y ya oigo que tienen días de atraso para cuando se vienen a dar las informaciones, ya se entiende de que sí están reconociendo que va por 10 o algo así. Entonces, cuando tú tienes estas cuestiones de emergencia y de crisis, creo que en la medida que la población está al tanto de la realidad, en esa misma medida tendrá un mayor comportamiento acorde a la cuarentena. Si lo seguimos dando por goteo, la información por goteo, vamos a tener más riesgos. Yo le mandé a Garabó un mensajito ahorita a ver si era posible que le contactáramos del programa. Yayan a ver si tiene la oportunidad. Y ciertamente que quiero escuchar y no descarto lo que no quiero admitir de que no creo, sino que quiero todavía mantenerme en una posición de respeto a la autoridad, que es la que tiene que tener. Ayer lo dije, la comunicación de este país está en manos del Estado ahora mismo y es lo correcto. Ya lo que pasa en las redes sociales somos nosotros los que debemos administrarnos. Pero sí debemos detener la información precisa para poder dar respuestas precisas. El gobierno tiene que liberar ciertas informaciones y también aclarar de qué modo se accesa a los servicios de salud. Porque como decía Yayan, hay una incertidumbre. Yo me he sentido en día con una fiebrecita porque estábamos pasando otro proceso de gripales. Pero yo quisiera ir, pero no me atrevo. ¿A dónde voy? Si no me van a rechazar o me van a... Si eso eres tú que estás en los medios y se supone que manejamos información y que contamos con los mecanismos, imagínese usted un ciudadano desamparado por allá. Tenemos una llamadita ahí, Francis, cuando entiendas para pasarla. Es decir, que yo... Yo quería decirle del señor A.D. que es mi tío. O sea, que él murió, no fue... Él fue del coronavirus, pero primero él tenía una enfermedad, que era el dengue. Para mí, que en la técnica que él estaba, ahí habían personas infectadas del coronavirus. Y se lo fue. Bueno. Y se murió eso. Él se murió ayer a las doce de la noche. Bueno. Bueno. Algo importante. Vamos a ver. Algo importante. Algo... ¿Y salió la llamada? Bueno, al parecer se fue. Bueno. Algo importante. Vuelva y llame, por favor. Buenos días. ¿Dónde está por ahí? Carolina, Francis y Amado. Amo, buenos días. Para mí eso ha sido más manejado. Porque ¿cómo es posible que la gente que vivimos en el interior, en los pueblos, ¿dónde nosotros vamos a hacer esos análisis? Porque, óiganme, si es de verdad a nivel de lo que es la provincia, y además que no hay transporte para la parte. Y aquí, y en Samara, ahora mismo lo explicado, usted va a ir a la jeringuilla. ¿Dónde la gente no va a hacer los análisis? Eso es un huevo más de lo que han puesto los presidentes y Danilo. Tiene que dar facilidades para que el gremio se integre totalmente a esta gran labor. No quiero decir que no esté integrado. Están integrados. Pero en la cúpula, en el manejo, allá arriba, de todas las estrategias, parece que no hay ni siquiera un representante del premio médico dominicano. Y así no debe de ser. Pero yo soy un huevo todo. Porque esta es una guerra biológica en contra de un enemigo que nadie lo ve. Entonces, tenemos que trabajar junto con eso. Y paso contigo, Carol.